mi gente muy buenas tardes hoy domingo 13 de agosto seguimos mostrándole los avances ahí va ahí va sigue tomando la urea como todos sabemos la urea es de liberación lenta vean ya la altura que tiene la planta le estamos mostrando los avances de la misma parcela tenemos otras parcelitas por allá pero quiero que ustedes vean esta parcela la que iniciamos mostrándoles desde un inicio cuando incorporamos el abono orgánico y nos metemos al fondo al fondo al fondo al fondo hay un poquito de maleza por ahí vamos a aplicar una herbicida por semergente pero ya ahí ya no compite ya no tiene mucha competencia la planta vean quiero que vean ya la el color que tiene la planta un color verde negro intenso vean los tallos las hojas el color el grosor eso quiere decir que la planta está bien nutrida ahí está mi gente es el trabajo que hacemos con un servidor que realiza un servidor un servidor y repito esta opción pues claro existen fórmulas de fertilización lo cual demanda fuertes y grandes cantidades de de dinero y de fertilizante sobre todo verdad y esta pues la utilización de abonos orgánicos pues reduce los costos de producción disminuye el impacto en tu suelo y pues claro la finalidad es tener una buena producción de una buena cosecha y pues lógicamente todo se reduce en ganancia sale mi gente saludos estamos en contacto esperando y que el contenido que estamos subiendo pues sea de su interés y de su agrado cualquier duda comentario esta inquietud a través de los comentarios que ustedes pueden dejar abajo este vídeo estamos para servirles saludos mi gente ánimo